El Mercedes A250 es el clase A estándar con el motor más potente. Probamos el A250 Sport con tracción completa 4Matic y caja de cambios de 7 marchas con doble embrague. El equipamiento deportivo viene con una parrilla en forma de diamante y un ajuste más deportivo del motor, la suspensión y la transmisión. El Mercedes A250 ofrece altas prestaciones. Voy en el modo confort. Para más deportividad basta con cambiar al modo dynamic. Entonces el turbo reacciona mucho antes a partir de unas 2.000 revoluciones. La dirección es más firme, la aceleración más decidida. Es una sensación completamente diferente. Eso puede inducir a andar más rápido de lo necesario, lo que hace aumentar el consumo de combustible. Pero a quien compra un coche como este, seguramente le da igual. Quien desee una caja de cambios manual de 6 marchas puede optar por el modelo solo con tracción delantera, unos 4.400 euros más barato. Precio de partida en Alemania del Sport 4Matic, 41.070 euros con un motor turbo de gasolina de 4 cilindros. Aceleración en 6,3 segundos de 0 a 100. Consumo homologado 6,7 litros. El equipamiento deportivo fue optimizado técnicamente, pero también en cuanto a diseño. Además de la parrilla con forma de diamante, tiene elementos decorativos rojos en los faldones delantero y trasero. Llantas de metal liviano con cinco radios, pinzas de freno rojas y discos de freno perforados. Nunca me hubiera comprado un coche del primer Clase A, empezando porque su diseño no me agradó en absoluto. Y transponer el interior del nuevo Clase A al viejo no funcionaría porque el nuevo Clase A es mucho más dinámico y así es como me imagino yo un coche deportivo. Un coche deportivo y compacto. No obstante, no estaría mal que la pantalla pudiera hundirse en el tablero. El nuevo Clase A de Mercedes es una revolución en comparación con el anterior. Este A250 es el hermano menor del A45 AMG. Pero si bien este no es un AMG, igual transmite fuertes emociones. Con 160 kilovatios de potencia, tracción completa y un motor 2 litros turbo, que decir, un coche realmente deportivo. Este Clase A es fuerza pura. Con el equipamiento deportivo, Mercedes se dirige sobre todo a gente joven. La cuestión es cuántos quieren o pueden pagar los 41 mil euros que cuesta en Alemania. Gracias. 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 Gracias.